La donación de órganos sigue siendo un tema pendiente entre la sociedad mexicana, pues no existe una adecuada cultura al respecto. Y es que de acuerdo a datos del Inegi, en el país tan solo en el primer trimestre de 2018, 21.083 personas se encuentran en la lista de espera de algún órgano. Encabezan la lista quienes esperan un riñón con 13.771, después quienes necesitan una córnea con 6.945, 324 un hígado, 40 un corazón y 3 riñón o páncreas. En nuestro estado, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca ha egresado a su paciente número 20, de una exitosa cirugía de trasplante de riñón. Sin embargo, el número de personas que siguen necesitando de algún órgano para poder sobrevivir sigue siendo extensa. La Ley General de Salud establece que todos los ciudadanos mexicanos son donadores de órganos. Sin embargo, la ley también reconoce el derecho de un ciudadano a no serlo. Si decides ser donador, es de suma importancia informarlo a tu familia o seres queridos, ya que cuando una persona pierde la vida y sus familiares están enterados de su decisión, les es más fácil saber qué resolución tomar. En el portal de Centro Nacional de Transplantes, puedes obtener una tarjeta de donador o un documento oficial de donador que no puede ser revocado por un tercero. Donar órganos después de la muerte es una acción para muchos de amor y solidaridad, que quizás muy pocos entiendan a menos de que en algún momento desafortunado lleguen a necesitarlo, reportó MVM Televisión.